Hola amigos y bienvenidos a un nuevo canal, el día de hoy un cliente nos envió una pulidora de igual en este caso 9 pulgadas, el cliente nos informa que la máquina no enciende así que vamos a proceder a revisar, verificamos que no tiene escobillas esa puede ser la principal falla de nuestro equipo pero entonces vamos a verificar a fondo, a profundidad que otras fallas más puede tener nuestra pulidora de igual 9 pulgadas entonces vamos a proceder a retirar todos los tornillos de los mangos para proceder a acceder a la parte eléctrica y así vamos a medir continuidad con nuestra serie empezamos midiéndole en el cable ahí se observa que enciende nuestro bombillo y como indica la flecha le midimos a ambas líneas de nuestro cable efectivamente el cable está en buen estado ahora procedemos a medirle continuidad a los contactos de nuestro interruptor entonces medimos ahí continuidad horizontalmente nuestros contactos de nuestro interruptor se observa que encendieron momento de estar accionados ahora vamos a medir continuidad en nuestras bobinas ahí se observa que da continuidad a una bobina inicio y final al igual que en la otra bobina inicio y final ahí dio continuidad o sea quiere decir que todo nuestro sistema eléctrico se encuentra en buen estado ahora vamos a proceder a revisar la parte del engranaje la parte mecánica de nuestro equipo y adicional a eso verificamos en qué estado se encuentra la grasa y entonces con la ayuda de un destornillador y un martillo llevamos unos golpes muy suaves en seco para proceder separar la corona de la caja engranaje ahí podemos observar también el rodamiento se encuentra en buen estado de la corona pero se observa que la grasa si ya está para cambio así que vamos a realizar un cambio de grasa y ahora vamos a proceder a revisar el inducido y los rodamientos que van en el inducido ahí se observa que el rodamiento del colector está en mal estado al igual el del ventilador ya se encuentran secos, se encuentran averiados y ahora entonces vamos a proceder a realizar una buena limpieza a nuestro equipo se observa ahí al fondo que el retenedor de nuestra máquina se encuentra en mal estado así que también vamos a proceder a cambiar esta pieza así que con la ayuda de un destornillador de pala realizamos un poco de palanca para poderlo retirar ahí lo podemos observar ya lo retiramos y ahora vamos a realizarle el mantenimiento a nuestra máquina iniciamos quitándole la grasa y ahora vamos a proceder a lavar listo amigos ahí ya como se observa ya lavamos todo está totalmente limpia la máquina y en estos momentos vamos a hacer la extracción de los rodamientos retiramos los rodamientos como les he indicado anteriormente los rodamientos estaban en mal estado así que procedemos a retirarlos y ahora vamos a realizar la prueba del inducido en videos anteriores he explicado este tipo de prueba y ahí el inducido estaba en buen estado ahora vamos a realizar la instalación de los dos rodamientos con la ayuda de un martillo damos unos golpes en seco sin ir a fracturar los rodamientos ahora instalamos el inducido en nuestra caja de engranaje con la ayuda de una llave apretamos muy bien y realizamos ya el ensamble de nuestro equipo nuestro motor al campo listo amigos verificamos que no haya quedado apretado así que le damos unos giros amigos es muy importante que se suscriban al canal y leen me gusta al video su apoyo y su suscripción es muy importante para mi así estaré subiendo mucho más contenido listo amigos recuerden echarle bastante grasa ya en varios videos he mencionado que la grasa adecuada es de litio para este tipo de máquinas eléctricas listo ahora vamos a realizar la instalación de las escobillas y vamos a realizar la primera prueba se observa claramente que el inducido quedó con chispa así que ahora vamos a proceder a solucionar la falla debido a que en el brawler cuando hicimos la prueba estaba en buen estado entonces con ayuda de un poco de una piedra la ponemos bien en el colector y la sentamos y listo amigos ahí baja la chispa entonces amigos suscríbanse y le den me gusta a este video estaré subiendo mucho más contenido recuerden que también respondo comentarios ante dudas e inquietudes saludos a todos nos vemos en un nuevo video